Estoy en compañía de Kevin López, futbolista del Motagua y platicábamos antes de comenzar la conversación, lo de Choloma es de Ponce o es de quien que se te acomoda ese apodo de Kevin el Choloma López, bienvenido Kevin. Hola, gracias por la invitación, si Ponce es el que ha escuchado más yo, Ponce sí, que me tienen problemas Ponce. ¿Por qué te metes en problemas y te dices Choloma? No, no hay problemas, pero si hay gente, como yo soy de los campos bananeros. O sea, pues no es que naciste en Choloma, o es que jugaste en el Choloma. Jugué en el Choloma y ahí salteo para aquí, entonces me tiene ahí un debate ya con mi gente. ¿En qué campo? De Campo Virichiche, soy de Campo Virichiche. Campo Virichiche. Que así se llaman los bajos de progreso, los campos bananeros, entonces. ¿Hacia Tela? Sí, entre Tela y Progreso está el desvío ahí, campos 36, están todos los campos, 36, Mezapa, Cero Indio, Urraco Pueblo, y ahí Campo Virichiche, en todos esos lugares. Ajá, y contame, ¿entre esos campos hay campeonatos? Sí, claro, bastante. ¿En cada campo hay un equipo de fútbol? Sí, incluso en cada campo tienes una cancha aquí, más adelante encuentras otras, más adelante encuentras otras, sí, ahí se vive el fútbol siempre. Pues sabes que yo cuando era muy, muy cipote, antes de, entre los 15, 16 años en Santa Cruz teníamos el equipo, el Atlético Municipal, pero los domingos íbamos a jugar a los campos bananeros, que eran los alrededores del progreso, y cuando llegamos yo miraba que había cuatro, diez casas, pocas casas, pues. Estaba el campo rodeado de plantaciones de banano. Sí, sí, sí. ¿Y contra qué equipo? Porque yo no veo a nadie acá, y uno a uno iban llegando en bicicleta, los tacos amarrados en el manurio de cada bicicleta, y cuando empezaban a jugar no paraban. Sí, no, así es. No paraban, corrían y corrían y corrían. Miraba que faltaban unos cinco minutos para la hora y estaban todos ya, y cambiarse rápido y a jugar, sí, ahí. Pero es que corren, ¿no? Sí, sí, claro, como te contaba, pues allá es gente que, luchadora, pues que trabaja, y como te digo, el campo de fútbol lo tenemos enfrente, hay personas. En mi infancia me acuerdo yo que los más veteranos que ahora, la práctica siempre se acostumbraba a cuatro o tres de la tarde. Yo tenía que estar más temprano para que me metieran un ratito a jugar con ellos. Yo solo miraba que ellos llegaban de su bicicleta, con su machete ahí, de trabajar en la finca, a quitarse las botas, como te decían, y para el campo, y como ni iban a estar fuerte, ir a pegar con un señor de esos, sí, entonces. ¿Y a cuánto quedaba tu casa del campo? Cinco pasos. ¿Cinco pasos? Solo abría el portón y ya estaba enfrente. ¿Estaba enfrente? Sí, enfrente estaba. ¿No es como lo que te digo? Sí, sí, está enfrente, sí, sí, así es. Como te digo, abría mi portón y ya estaba en la cancha enfrente, entonces. Y ahí nace todo. ¿Y en la escuela cuánto estaba? No, a la escuela sí, un poco resuelto, pero no, ¿cómo son? O sea, pero llegabas de la escuela y a jugar. Sí, claro. O sea, cualquier rato libre en tu parque era la cancha de fútbol. Sí, cualquier rato incluso. Acostumbraba en la mañana ir a la escuela que a las ocho entrábamos, incluso, hubo varias veces que antes en la mañanita me iba a jugar con un compañero, lo iba a levantar. ¿Antes de la escuela? Sí, lo iba a levantar, lo hubo varias veces que yo iba a levantar a los compañeros a gritarles, vamos a un ratito a patiarle, después me cambiaba y me iba. ¿Pero ir a jugar era qué? ¿Uno de portero o solo pelotear? Sí, uno en el mar, peloteaba yo, después lo ponía yo, después peloteaba él y así. Sí, así se iba. ¿Y llegabas sudado o te ponías el uniforme? Sí, no, a bañarme me iba y a la escuela otra vez a lo mismo, jugar allá, regresar, volver a jugar. ¿Cómo eras en las clases? ¿Eras tan bueno como la cancha? No, era bueno. ¿Ya te crees que era bueno? ¿Cumplías? Sí, cumplía, la verdad que cumplía, pero como te digo, siempre... ¿Tu mamá, tu papá, te pedían calificaciones o...? No, me pedían calificaciones, pero sí tenía un promedio que cumplía. ¿Usted no eras malo? Sí, no era malo, cumplía, pero como te digo, mi pasión... ¿Y tus aleros? También, sí, sí, sí. La verdad que... ¿Y cuántos de ellos todavía juegan, les gusta o por qué no llegaron como vos? No, allá todos, la mayoría, la verdad que allá todos se juegan así. ¿Juegan en liga mayor, en otros equipos? Sí, no mucho, allá casi no hay muchas oportunidades como te digo, es bien retirado, pero sí hay, como te decía, hay bastantes jugadores buenos que quieren cumplir el sueño, pero hay veces que el apoyo a veces es fundamental y es lo que no hay a veces. ¿O es que no te dejan verte? O sea, no te pueden ver, nadie te puede ver si tienes condiciones. En tu caso, seguramente tenías la ilusión desde niño de jugar profesionalmente, pero a lo mejor es la ocasión, la oportunidad que alguien te mire. Sí, así es. A lo mejor tienes la suerte o no. Y eso es lo que cuesta, como te digo, yo tuve la bendición que te contaba ese partido que fue a hacer, pues ahora que descansé en paz, Edwin Pavón. Edwin Pavón fue quien te vio. Sí, él fue, la verdad que... ¿A dónde te vio? ¿Ahí en el campo o fuiste por la...? Sí, fue un campo que se llama Finca Cop, que te decía que está pegado a Progreso. Entonces hicieron una recogida de mi lugar y fuimos a jugar contra el Choloma, entonces jugábamos y todo, entonces él al final me llamó y me dijo al siguiente día, presentate allá en Choloma. ¿Un partido amistoso? Sí, un partido amistoso. ¿El Atlético Choloma fue a jugar? Ellos andaban como en pre-temporada, nada en preparación, entonces él me miró y... ¿Vos eras un cipote de 16 años? Sí, estaba sobre... sí, sobre 16 años, sobre 17, por ahí estaba. ¿Cómo jugaste? ¿De qué jugaste? Delantero, sí, siempre jugaba delantero. ¿Quieres recordar de ese partido? Recuerdo muy bien que hice varias jugadas buenas, estaba Yularzú en el marco, recuerdo que me hicieron un penal a mí y yo lo hice, pero me lo tapó Yul, pero sí recuerdo que no fue mal partido, jugué bien, como te digo, me hicieron el penal a mí y ya fallé el penal, pero sí... Oíme, pero si alguien te dice, vas a jugar contra el Atlético Choloma, yo tengo la ilusión de jugar en Liga Nacional, este es el chance que me vea jugar bien el profe. ¿Alguien le dijo al profe Pavón, mira ese cipote juega bien? La verdad no te podría decir, pero sí, como te digo, hice mi partido, lo que yo sabía, jugar, ir a pelear, luchar, correr, como te digo, sabes que los campos correr y correr, entonces eso no me faltaba. Y no sé, ahí al final él vino y me llamó, vino el asistente, me llamó y me dice, mira, y me dice que te presentes al siguiente día en Choloma, y sí, claro, contento, contento, pero había un problema también que mi mamá, que es mi abuela, ella casi no era mucho para el fútbol, en ese tiempo, en ese tiempo, entonces yo cuando ya le doy la noticia, yo, ¿cuánto? Sobre 16 años, irme para Choloma solo, estar viajando de ahí, salir un bus en la madrugada y ver cómo me iba para Baracoa, de Baracoa agarrar otro bus, porque tenía que irme por el otro lado. O sea, ¿no venías al Progreso, ir a San Pedro? No, porque era muchas vueltas, todavía sí me iba por Progreso, entonces tenía que irme por el otro lado, ver, en ese tiempo no había bus, ahora yo... O sea, cruzar todos los campos. Exacto. Cuando decimos los campos, para muchos que no sabrán de qué estamos hablando, son las plantaciones de banano. Exacto, así es. O sea, te metes entre ellas y vas a salir adelante de San Pedro, pues. Sí, exacto, así es, entre Cortés y Choloma, ahí está, salimos por Baracoa, exacto. Entonces, imagínate, había un problema que en ese tiempo no había bus en la mañana, tenía que ver, bueno, incluso hay varios compañeros que les agradezco que me ayudaban, en la madrugada a veces se iban a dejarme en moto, pues, hasta allá, y yo tenía que esperar allá que pasara un bus y así irme, y como te digo, cuando le oí la noticia... Todos los días. Sí. O sea, ese era el gran problema de la noticia. Al principio, sí, ese era, y no, ese no era el problema, el problema es que mi abuela nunca estuvo de acuerdo en que yo jugara, que yo jugara, no, nunca le gustó el fútbol, como te digo, la cancha yo la tenía enfrente y ella, cuando salía a jugar, cualquier excusa estaba ahí, cualquier mandado, Kevin Ope, me gritaba incluso. Te jalaba de la potra. Sí, no, me gritaba, imagínate yo jugando y todo, y... Tienes que ir a traerme... Todo, no, 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 no. ...de cinco libras de... Sí, no, y así era siempre, ya no estuve de acuerdo, y cuando leí la noticia, me dice que no, que no, que no me voy a ir para allá, pero como te decía, yo en de pequeño, esa fue mi ilusión, esa siempre fue mi sueño. A ver, ¿y por qué tu abuela? ¿Cómo tu padre en casa ahí? ¿Quién tenía que tomar la decisión? Sí, o sea, que mi papá está en Estados Unidos, Oscar Luna, mi papá está en Estados Unidos, yo me crié con mi abuela. ¿Tu madre? Mi mamá vivía ahí cerca, pero yo me crié con mi abuela, mi mamá vive ahí cerca. Pero la decisión la tomaba la abuela, entonces, ¿tienes hermanos? Sí, tengo hermanos, tengo cinco hermanos, tengo... ¿Mayores que vos? Sí, somos cinco, sí, uno es mayor que mí, y tengo... ¿O sea, sos el segundo? Exacto, yo soy el segundo. Pero todos sin tomar decisiones, entonces, vos con 16, y los menores no, la decisión era de tu abuela. Sí, pero como te decía... ¿Qué encontraron, pues, qué solución le encontraron a la oportunidad con tu ilusión y la conveniencia o plantearnos el problema? Y la verdad que lo platiqué cuando yo le digo a ella, me dice que no, y como te decía yo, desde pequeño ese siempre iba a ser mi sueño, lo iba a conseguir, iba a buscar la oportunidad siempre, siempre la iba a buscar, estuviera de acuerdo, no ella, con el respeto de ella, claro. Ella está todavía, vive, está contigo. Sí, sí, claro, claro que sí, entonces ese siempre fue mi sueño, entonces yo lo consulté con mi papá, yo le digo, papá, esta es mi oportunidad, este siempre ha sido mi sueño y lo siento, si ella no está de acuerdo, yo lo voy a hacer. ¿Me voy a ir? Sí, claro. Y así fue, y... ¿Y a qué hora has entrenado el equipo? Entrenado a las ocho, a las ocho, imagínate que tenían que salir tipo cuatro, tipo cuatro y media, cinco de la mañana en moto, que agradezco a los compañeros, que digo que yo siempre, una llamada, ellos siempre estaban ahí, llamándonos en la madrugada, ellos me decían, sí, sí, claro que sí. Cuatro, cinco de la mañana. Sí, que me ayudó, la verdad que agradezco también eso y... Pero a vos no te importaba el sueldo, no te importaba otras cosas, no te importaba la oportunidad de jugar. Sí, sí, claro, claro, siempre eso fue lo que quería, la oportunidad ahí se me brindó y pues dije yo, aquí está, aquí tiene que estar y tengo que aprovechar. ¿Y qué te dijeron cuando llegaste al primer entrenamiento, agarrar, contrato, acuerdos? Sí, estuve primero en prueba, estuve solo entrenando, llegué, andaba en pretemporal ese tiempo, entonces estuve con el primer equipo entrenando, entrenando y todo, y a empezar el torneo ya él viene y me habla, me dice, mira, te vamos a hacer un contrato, gracias a Dios él decide también dejarme con el primer equipo, yo solo bajaba los fines de semana a jugar con la reserva. Qué bien, porque muchas personas no saben todo el esfuerzo que muchos de ustedes hacen por llegar a una meta. Sí, cuesta a veces. Sí, que ahora, ah, qué lindo, qué bonito juega Kevin, que viene, debe de ir, selección nacional, pero todo lo que tuviste que pasar. Toda la mañana, tener que cruzar muchos kilómetros. Días que comer lo mismo, los tres tiempos a ver, comer lo mismo, entonces buscar cómo gastar lo menos posible. Arroja y frijoles en la mediodía, frijoles y arroja en la noche. Sí, no, y hubo varias veces que baleas en la mañana, baleas en el mediodía, baleas en la tarde, con otros compañeros, y tocaba, pues, imagínate todo eso, y ir a entrenar y también tenías que dar el entreno lo mejor, porque... ¿Verlucita? Sí, sí, siempre. Claro, así es. Bueno, que encantado de platicar con vos y vamos a ir a pausa comercial y seguimos hablando ahora cuando ya viene a Motagua y se convierte en una figura estelar del equipo Azul Profundo. Volvemos en breve. Y seguimos apostando con Apostemos en la Serie A de Italia. El Milan reciben el Giuseppe Meazza al Alazio, uno de los partidos más esperados de la temporada, el Milan. Se paga con una cuota de 2.73, el empate 3.08 y la visita 2.18. Los pasos a seguir son muy fáciles. Primero, elegí el partido, luego elegí local, empate o visita, y el tercero elegí tu monto a apostar. Con Apostemos, vos decidís. Muy bien, seguimos en Compineda Chacón, en compañía de Kevin López. Entonces, hablábamos de todo el inicio con el Atlético de Choloma, pero luego apareces con Motagua. ¿Sientes que te adaptaste rápido a un equipo grande? ¿Te conectaste súper bien? Sí, al principio me costó un poco, porque la edad de cuánto me vine, la edad de 18 años, 17 años me vine por aquí. ¿Solo? Sí, solo, prácticamente solo, en un ambiente desconocido, la capital. Y al principio me costó, me costó bastante. Por las tardes, pues estaba solo en mi cuarto. Había ocasiones que sí, lloraba, en ocasiones lloraba porque extrañaba las amistades. Y decía yo, ¿qué hago aquí, lejos y todo? Pero era un sacrificio que tenía que hacer, olvidar lo que había pasado y aprovechar la gran oportunidad que estaba enfrente de mí. ¿Qué llegaste a pensar algún día de algún momento de esos nostálgicos de regresarte? No, regresarme no, pero sí extrañaba a mi familia, extrañaba a mis amistades, pero regresarme no. ¿Y en qué momento sentiste que ya te habías adaptado? ¿Quién te ayudó? ¿Qué amigo? Los mismos compañeros en la casa que a mí me trajeron, que fue ahí por la Vega, la sede que está en Motagua. Estaba Marlon Licona en ese tiempo, había nuestro compañero Clifford Bernard, hermano de los Benson, estaban ahí. Entonces, ellos me ayudaron a adaptarme rápido, la verdad que... ¿Son nuevos amigos? Sí, nuevos amigos, claro, como te digo. Eso es lo que me encantó de este equipo de Motagua, que el grupo que hemos tenido, bueno, desde que yo estoy, el grupo que he conocido ha sido un grupo que más que compañeros de entreno, somos una familia. Entonces, eso me ayudó a mí a adaptarme un poco más rápido. A mí no se me olvida cuando debutaste, no es que debutaste, pero en un partido que entraste con la Sub-23, con Pinto en Estados Unidos, en el Preolímpico creo que fue, ¿no? Sí, sí. Entraste en un partido creo que contra Estados Unidos, hiciste, desbarataste muchas cosas, hay un pase a Ellis y gol de Ellis. Sí, sí. Fue contra Estados Unidos. Sí, contra Estados Unidos, fue así, era la clasificación ya para... Para los Olímpicos. Para los Olímpicos, sí, exacto. Pero no jugaste los Olímpicos. No, no, me los perdí, la verdad, por una lesión en mi tobillo que me doblé y se me rompió el ligamento del tobillo, entonces no pude llegar, intenté recuperarme lo más rápido y no pude llegar a la fecha. ¿Qué pensaste cuando lo veías en los Juegos Olímpicos y si, pucha, yo podía estar ahí? Sí, la verdad que... ¿Cómo masticaste ese momento? Sí, la verdad que un momento muy difícil, muy difícil, la verdad, incluso durante, como estaba platicando durante, el profe siempre contó conmigo, siempre estuvo ahí ellos para que también él me apoyó y todo, incluso después de la operación, él le llamó, fueron al hospital y todo, me dijeron que me recuperara y que todo dependía pues de mí como y... Y sí me dolió bastante, pero lo tomé también con calma, siempre... Vengo de una familia cristiana, siempre me he inculcado en primeramente creer en Dios y eso me ha ayudado, entonces ella tenía que darle vueltas a páginas, no podía quedarme allí, sí me dolía, sí me dolió ver a mis compañeros, pero ella tenía que darle vueltas y empezar a recuperarme y volver a levantarme. En este último tiempo con el Motagua ha sido muy importante, tres, cuatro temporadas, varios episodios, Kevin, recordar aquel gol contra el Olimpia, ¿te acordás que lo dejas fuera de la final? Sí, sí. Faltando dos minutos o tres minutos, una cosa así, de cabeza en el área. Sí, sí, un gol importante que siempre está en mi mente, siempre, siempre. Un centro de Omar Elviri, bueno, vamos a decirle centro, porque era como globiado. Iba bien arriba. Sí, bien arriba, subió el balón y bajó, entonces yo venía, recuerdo que venía entrando yo por atrás, en el segundo poste, y yo cuando miro que él manda al centro, lo di como tres pasos. Sí, yo veo que él manda, incluso me quedo así en lo que viene, porque el balón venía globiado, entonces hasta quedé así, y ya cuando veo que el balón viene en cierta manera cerca, di como cuatro, dos pasos y medio creo que di y me levé, sí, sí, me levé y... No, él salió y no la calculó bien también. Sí, también no la calculó, mi compañero Silva también, que él también estorbró un poco porque él se metió por debajo, pero yo a todo eso celebré y todo eso. Ahora es un salto bien vertical el que hiciste, así bien... Sí, yo pasó la jugada, gol, y ya después yo veo una foto que me tomaron y digo... Guau, parecía que venía cayendo del cielo. Sí, digo, sí me levé así, digo, sí, Dios mío, digo, sí me levé así, porque de mi estatura y yo creo que Fabio, no sé quién estaba ahí también, casi la rodilla aquí por arriba, ahí en el aire, entonces, digo, pues Dios nada más, digo, porque como tío, es diferente venir a agarrar impulso y saltar ya. Sí, saltar así, encontrar la pelota, pero ahí la... Encontrarla y como digo, venía aglobiado, exacto, venía aglobiado, entonces yo me detuve y yo recuerdo que lo di como dos pasos y sin velocidad, solo di los dos pasos y... Para arriba. Y salté, exacto, porque el balón iba de caída, no es lo mismo encontrar un balón que venga, que irlo a encontrar, entonces... Sí, a mí no se me olvida ese, porque fíjate que lo que vos dijiste de lo que yo vi también, que era un centro, no a media altura, no con potencia, no, era un centro, era una parábola, era un globo, sí. Sí, venía de caída y todo, sí, entonces, salté y ya después miré la foto y yo, guau. Ahora, Kevin, otro punto importante que me llama la atención de tu juego es que lo has entrenado mucho, lo practicas, que ahora los tiros libres por arriba de la barrera, te gusta ponerlos, te lo respetan, pues te dicen, te los dan para cobrarlos. Sí, sí, la verdad que anteriormente los torneos han estado grandes cobradores como Chino Disco, a muchos jugadores que siempre esos también, pues yo en de reserva también he venido me gustaba hacer tiros libres, entonces siempre en de reserva los practicaba, los practicaba, los practicaba y hubo varios que en reserva también me dan. Una vez llegando al primer equipo, pues está un gran jugador como Chino Disco, en la forma que le pega el balón, entonces uno... Que te quedaba viendo. Claro, me trataba de aprender, exacto, trataba de aprender, incluso varias veces él me ponía a practicar y yo me venía con él y que me diera chance también a practicar y de ahí pues seguí practicando, seguí practicando y llegó el momento que pues ahora me dan varias oportunidades. ¿Y agarraste el técnico? De poder tirar, sí, sí, claro. ¿Y agarraste el lado? Sí, sí, claro, como te digo, la práctica ahí insistir, 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 algunos se vayan por allá, pero insistir, entonces eso ayuda. Pero ahora que se aprende, o sea, ¿verdad que se mejora? ¿Cómo decirte? ¿Se especializa? Sí. ¿Entre la repetición, más repetición, más repetición? Claro que sí, mejora bastante, la verdad que bastante, he mejorado bastante. Siempre trato de quedarme, siempre ahora con Matías, nos quedamos varios malos, nos quedamos ahí practicando siempre y la verdad que eso ayuda, es muy importante. Ahora, la técnica, la técnica para los tiros libres, hay, has visto unos que, la de Cristiano que es, la pelota va de otro modo, la de Messi creo que agarra bastante efecto, ponerle potencia y colocación por arriba de la barrera. Sí, hay diferentes estilos, por ejemplo, hay quienes que son de orilla de área, que son más colocar, que son más toque, yo, yo, mi fuerte es más la pegada fuerte y que baje el balón y potencia, que baje, siempre pegarle con un efecto, pero que baje, no, hay diferente, hay una potencia que pegarle a lo que, a lo que salga, pero yo me enfoco en una zona, pegarle con potencia y que el balón. ¿Ves qué? ¿Ves la pelota? ¿Dónde le vas a impactar? ¿O ves el ángulo? Sí, trato de colocarse la pelota en un lado que vea yo que esté bien colocada y... Que quede en el... Que quede ahí, sí, que quede ahí y, sí, mirar una sola, un punto fijo donde poner el balón. ¿Le apuntas a la cabeza de alguien o no? No, siempre trato de ponerle arriba, arriba de la barrera siempre, como te digo, que coge en un lado, sea el poste de él o sea el otro lado. ¿Cuál es el mejor gol así de tiro libre que recuerdas que dijiste, este me salió perfecto? Creo que ahorita el que hubo, ahorita el que hicimos el partido amistoso en Miami, con el Miami United que hicimos uno, ese también lo que más me ha gustado, era este solo y le pegué así fuerte por encima de la carrera, fuera al ángulo y el portero quedó... Porque fue fuerte el balón, pasó fuerte y bajó. Sí, sí, sí. Y sí, ese, y el otro que lo metí creo a Real de Mina en la primera vuelta también. ¿En Dalí? Que bajó el balón, sí, que bajó, sí, que le pegué fuerte, casi cruzado y bajó el balón rápido. Bueno, vamos a pausa comercial, Kevin. Y cuando regresemos seguimos platicando así de tu vida en el fútbol y en el Club Deportivo Montagua. Volvemos. Antes de continuar con este programa es momento de apostar con Apostemos. Partido por la Liga MX, el Toluca recibe a las Chivas del Guadalajara. Ambos equipos se juegan sus últimas chances de entrar a la liguilla. El local se paga con una cuota de 2.13, el empate 2.85 y la visita. El rebaño sagrado se paga 2.64. Los pasos a seguir son muy fáciles. Primero, elegí el partido. Segundo, elegí local, empate o visita. Y tercero, elegí tu monto a apostar. Recuerde que se puede apostar desde 10 lempiras en adelante. Con Apostemos, vos decidís. Bueno, Kevin, ahora, ¿en qué etapa de tu carrera estás, crees? ¿Plena madurez? ¿Hay cosas por mejorar? ¿Siempre hay... ¿Por conseguir? Sí, siempre hay cosas por mejorar. Estoy en... A mi edad de 23 años siempre hay cosas por mejorar. Estoy en un gran club donde cada partido se requiere dar lo mejor. Entonces, estamos en esa etapa de dar lo mejor y aprender también. Aprender porque siempre hay... Tres años en su edad de oro para... Sí, entonces, aprovechar la edad que tengo, aprovechar la oportunidad que tengo también de jugar y, como te digo, siempre mejorar pequeños detalles que en partidos hay. En el Motago te vemos que vas y venís. Mucha continuidad de... Cuando no tenés la pelota a venir y cuando la tenés vas y mucho atrevimiento con ella, el centro. Siempre está eso en vos. Sí, sí, la verdad que gracias a Dios he agarrado más confianza. El profe me ha dado la confianza de jugar bastante minutos, entonces eso... Porque antes alternaba, ¿verdad? A veces eras titular, a veces no. Sí, a veces no. Y como venía... O eso fijo. Sí, venía saliendo de la lesión, entonces me costaba... Estaba peleando opuesto con Cris Santos, que es un gran jugador también. Entonces, estaba ahí y a veces estaba, a veces no. Y como te digo, la continuidad ayuda bastante. Entonces, el profe ya en estos últimos torneos me ha dado más minutos y... Y a raíz de eso he agarrado más confianza y he mejorado algunas cosas. Eso del tiro libre, como lo hablamos en el bloque anterior, pero el centro en jugada en acompañamiento, en movimiento, también es otra especialidad. Sí, 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 claro. Darle con juego continuo y el centro correcto para atrás. Así es. Y esto que siempre comentaba por ahí. Sí, como te digo, los partidos, el tiempo, como te digo, los minutos que te dan, los partidos, la continuidad que te dan, eso ayuda bastante a hacer ese tipo de jugadas en la cancha. ¿Sos de los que te... si ves que está en la televisión un partido que ya jugaste, te quedas viéndote? Sí, sí. ¿Viendo el partido para verte? Sí, siempre me ha gustado, siempre me ha gustado, incluso antes de terminar un partido veo, busco la jugada, busco un YouTube, busco algo para ver en qué cosas hice buenas, pero más enfocarme en las cosas que me faltaron por hacer, mejorar, por ejemplo, un pase, un control o un balón que no... que tenía para frenarme, pensar. Entonces, eso trato siempre de aprender. ¿Hay partidos en los que salís diciendo, pensando, hoy sí la hice partidazo el que me jugué? Sí, siempre, siempre hay partidos que te ilusionan, pues te motivan a que los mirajes así, pues se está dejando bien, entonces, pero eso también me da una responsabilidad que al siguiente partido tengo que dar lo mejor, lo mejor del anterior y mejorar algunos detalles. ¿Objetivos personales por cumplir, Kevin? ¿Por qué hay objetivos colectivos del equipo, selección, irte afuera? Sí, ese es todo sueño de tu jugador, pero trato siempre de tomarlo con calma, siempre, yendo paso a paso, no apresurarme, no adelantar los pasos, ahorita estoy en Motagua, quiero seguir consolidándome más aquí, ganar más experiencia, dar lo mejor de mí, porque todo va a depender del trabajo que haga aquí. Las demás cosas se van a ir dando, y trato siempre de mentalizarme en una cosa, como tío, ahora estoy, mi primer paso ahorita es Motagua, entonces en ese paso estoy, y así, como se va dando el tiempo, voy a ir dando el siguiente paso. Encantado de haber platicado con vos. Muchas gracias por la invitación. De verdad que te reconozco tu calidad de juego y todo ese esfuerzo que no sabíamos, por eso este programa tiene el objetivo de conocerte, porque no es el mismo que vemos en la cancha como el que es día a día o el que fue día a día. Así es, siempre detrás de un éxito, creo que hay un sacrificio siempre, siempre hay un sacrificio grande que todos en algún momento tenemos que hacer, pero levantarlo, lo importante es levantarse y seguir persiguiendo el sueño. Bien, éxitos, Kevin López con nosotros aquí en Compineda Chacón. Gracias.